¿Qué fue un diálogo correcto en buenos términos con el dirigente Velázquez y la gente que lo acompañaba? Nosotros le planteábamos obviamente que nuestra relación del gobierno provincial es una relación con el gremio de la UOCRA, reconocido por la Secretaría de Trabajo y que nosotros cuando en el petitorio que ellos entregaban planteaban sobre la relación con las empresas nosotros el gobierno de la provincia no coercionamos, ni solicitamos, ni se pide a las empresas que tome tal o cual empleado es soberanía de cada uno de los empresarios de la construcción tomar a tal o cual empleo, a tal o cual trabajador por un lado, y por el otro nos planteaban la situación social acuciante que atravesaban gente que lo acompañaba al señor Velázquez, con lo cual en días pasados desde la Secretaría de Gobierno se le solicitó documentación a cada uno para saber en dónde viven y hacer la visita social, de la sistema social como corresponde para ver la situación en la cual estaban atravesando. ¿Existe la posibilidad de la entrega de algún subsidio? Lo vamos a evaluar en base al informe social. Respecto de las obras, el sindicato tendría que hacer las gestiones con las empresas y por lo menos lo que usted acaba de mencionar. Claro, es así, nosotros jamás desde el gobierno de la provincia interferimos o intercedemos en esa relación. Vuelvo a repetir, la relación es soberana de cada uno de los empresarios a quien o cual toman, no solamente acá en la comarca, sino obviamente en toda la provincia.